La nominada y los nominados a mejor montaje son... ¿Qué ha pasado? Mira qué os lo he dicho, ¿eh? ¡A la mierda! José M. G. Moyano por... Modelo 77. Fernando Franco y Sergi Díez por... Un año, una noche. Alberto del Campo. Alberto es uno de los culpables de que Asbestas haya sido bautizado por muchos como un thriller rural o un drama romántico. Debía plasmar al mismo tiempo el discurrir y el ritmo del campo, la vida supuestamente tranquila, consecuencias llenas de tensión y de dramatismo. Muchísimas gracias. Lo primero, dedicárselo a dos luchadores, que son mi hermana Esther y mi hermano Jesús. Os queremos mucho, estamos muy orgullosos de vosotros. Dedicárselo a Rui, que espero que está por ahí, porque saca lo mejor de toda la gente que le rodea. Dedicárselo también, o compartirlo con Mario, mi compañero de montaje en la película. Con Vicky, con Teo, os quiero mucho. Con mis compañeros y mi compañera de nominación. Y sobre todo, con todo el equipo de la película, con Caballo, mis amigos, Nacho, Edu, Rui y Borja. Os quiero. Y por último, mis padres fueron los últimos habitantes de una aldea como la de Asbestas. Así que se lo quiero dedicar a ellos y a la España vaciada. Muchas gracias. 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 Gracias.